Un engaño más, lo enviamos Te digo mucho miedo Llegar a quererte Ya que sea una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría, no Un engaño más Solo una palabra No soportaría No soportaría, no De ti bastaría Un engaño más Un engaño más Un engaño más No soportaría Gracias.